Hoy precisamente, hoy se cumplen dos años, yo diría que no de un gobierno, sino de un desgobierno. Hoy se cumplen dos años de un señor que lo dijeron de presidente y él ilusionó enormemente, sobre todo, a los jóvenes de Colombia. Y hoy los años llevamos de llevarle la desesperanza, el desánimo, la frustración a los jóvenes de Colombia. Me duele eso como colombiano, me duele como senador, como político, pero esa fue la decisión que tomó voluntariamente los colombianos y eso es lo que queremos hoy. Yo como senador, como líder, como ciudadano, hoy le pido a Dios que ojalá los próximos dos años pasaran de aquí a mañana para que podamos dedicarnos en un futuro cercano a recuperar a Colombia, a recuperar sus instituciones y devolverle la retroalimentación de la esperanza de todos los colombianos. ¡Gracias!